hola hola qué tal mi nombre es fran albeza naria flores hoy continuaremos con nuestro último capítulo y vídeo correspondiente a nuestro curso de preparación para la certificación de lp essentials la cual te invitamos a adquirirla en este precio momento tiene un precio de 90 dólares la puedes rendir de forma virtual desde tu casa así que no dudes en contactarnos para hacer esto para guiarte en el proceso para hacer la certificación vale bueno en este último vídeo vamos a ver lo que son archivos temporales vamos a ver lo que son los enlaces simbólicos y vamos a tratar así por encima de los hard links tiene un peso de 1 no es muy mucho el peso que se tiene pero como sabemos todo esto pesa o todo eso va sumando a nuestra calificación final en el examen bueno antes de empezar con el tema de los archivos temporales y todo eso que es importante tener en cuenta qué significan estos enlaces ok así que pues nuevamente remitiendo nuestras notas ya estos últimos vídeos la estoy utilizando más porque estoy aprovechando como te menciono pues para para ir actualizando el libro correspondiente listo bueno ok listo acá lo tenemos y seguimos soft links y hard links la analogía un link es un acceso directo a una aplicación o un archivo fichero directoria pare de contar esa es la finalidad de un enlace en gelo linux tenemos dos tipos de enlaces los soft links o simboli links que también se le dominan denominan tal cual y los hard links o enlaces duros los son soft links o simboli links como le quieras llamar estos en pocas palabras son un acceso directo y ya se acaba de contar es muy utilizado para reducir el consumo de espacio y de almacenamiento en un servidor o una computadora en vez de yo copiar un archivo lo que hago es hacer un soft link cierto al acceder ese archivo listo copiar y pegar no sino con solving se actualiza el archivo principal y el hard link se utiliza exactamente lo mismo solamente que este aparte de ahorrar espacio también ahorra inodos o sea no copiamos los inodos sino van a ser siempre los mismos vamos a hacer el ejemplo vamos a hacer en este directorio que tenemos tenemos un archivo ahora estoy con con frank sanaria para poder hacer todo tenemos dentro de dir cierto un archivo o un directorio que llama dir2 dentro de ese directorio dir2 vamos a crear uno que llame arbey un archivo llamado arbey ese archivo va a tener una información va a tener la letra hola mundo va a tener hola mundo dentro de esa información ahí la tenemos hola mundo ahora vamos a crear un acceso directo a ese archivo desde acá ahora como creamos un acceso directo ln y un s indicamos el pad del archivo original nosotros podemos utilizar tanto la ruta absoluta que sería ingresando desde slash home, slash frank sanaria, slash documentos, slash text, slash dir, slash dir2, slash arbey eso es para cuando un archivo mantiene cambiando el o el que o enlace simbólico cambia de lugar no entonces siempre se mantiene el enlace simbólico apuntando la ruta absoluta evitando que se rompa, vamos a hacer ese experimento vamos a utilizar primero la ruta relativa entonces la ruta relativa cuál sería, donde yo estoy parado donde sería el acceso al archivo dir2 arbey y lo va a colocar enlace, el nombre enlace a arbey listo vamos a maximizar acá un poco y vamos a listar ahora mi contenido de ahí, pero míralo enlace arbey si ves, y apunta al directorio dir arbey y miramos acá esto mira que al principio es un enlace una l significa enlace simbólico vamos a modificar arbey vamos a decirle hola mundo 2 a enlace arbey ahora vemos el contenido de enlace arbey hola mundo y hola mundo 2 y ahora vemos el h original míralo si es exactamente lo mismo vamos a ver una diferencia entre ambos ls-la vamos a colocar la-li a enlace arbey y ls-li dir2 arbey mira que son dos archivos completamente distintos este es un archivo mire 65.000 tiene un inodo único me está ocupando un inodo y el otro ahí está bien con otro inodo pero cuando yo escriba este todo lo que pase en este se reelecciona para este lado ahora vamos a mover al enlace arbey y lo vamos a mover para el directorio anterior ya no está acá mira que ahora el enlace arbey está roto si ves es un es un es un está en rojo está roto está dañado no está funcionando ¿por qué? porque esto se supone que el dir2 está directamente donde yo estoy parado donde está mi cursor pero acá no hay ningún dir2 está un dir pero no está un dir2 ahí es donde tenemos que utilizar la ruta absoluta ¿no? vamos a volverlo a mover enlace arbey vamos a moverlo para dir y ahí lo tenemos nuevamente reparado ¿por qué? porque dentro de este directorio dir si hay un directorio que se llama dir2 si hay un archivo que se llama arbey ¿listo? bueno ahora generemos lo mismo porque una ruta absoluta ahora vamos a decir arbey2 y esta vez vamos a decirle home frank sanabria documentos test dir dir2 arbey ahí está toda la ruta mira que ahora me apunta diferente pensando en la ruta absoluta pero si yo muevo el enlace ¿cierto? lo muevo al directorio superior o sea a text mira que el enlace simbólico sigue funcionando ¿por qué? porque le divide la ruta absoluta si ves esa es la importancia y la diferencia entre la ruta absoluta y la ruta relativa ¿vale? acá estamos viendo la más exacta de esas diferencias que se están presentando bueno eso es un enlace simbólico si yo hago un echo holamundo3 a enlace arbey2 si veo enlace arbey2 ahí está holamundo3 si ingreso a dir y coloco nuevamente holamundo3 si ingreso a dir2 y veo el archivo original arbey ahí está ¿listo? eso es un enlace simbólico o un softlink como se le conoce un acceso directo en pocas palabras bueno ahora vámonos para el hardlink el hardlink tiene una característica especial y acá la mencionamos un enlace duro mantiene el inodo original o sea no copia el archivo como tal sino que es bueno es una copia exacta del archivo incluyendo su inodo ¿listo? también puede servir como una especie entre vacato entre comillas vacato bueno entonces importante hay que tener en cuenta eso los hardlinks no se pueden utilizar entre dos unidades distintas o sea entre dos unidades de almacenamiento distintas o sea debe estar dentro del mismo disco duro o dentro de la misma partición si yo intento hacer un hardlink entre una USB y el disco duro me va a dar error ¿por qué? porque es que la memoria USB tiene sus mismos inodos y ese inodo que está copiando ya lo puede tener otro archivo en el otro sistema de archivos ¿cierto? un fichero entonces ahí es donde hay esa limitante del hardlink a diferencia del softlink que el softlink yo sí puedo copiarlo entre diferentes unidades de almacenamiento bueno vamos a crear un hardlink la diferencia entre crear un hardlink y un softlink es quitarle la S en pocas palabras vamos a crear acá donde estoy vamos a crear un nuevo que llame esta pero esta vez vamos a crearle 3 y vamos a quitarle la S acá lo tenemos mira enlace arbi 3 pero mira que este ya no está apuntando a ningún lado yo no sé que es un enlace simbólico un hardlink ¿cierto? entonces si le hago lo mismo a 3 me dice el nombre del fichero el tamaño el bloque también el bloque fichero regular no me está dando información que sea un hardlink ¿cierto? pero mira lo que pasa el S con LI mira esto tiene un inodo esto tiene otro inodo pero si miramos este inodo de este hardlink o enlace duro si lo miramos es es exactamente el mismo del archivo arbi o del fichero arbi ¿si ves? es exactamente el mismo entonces es el mismo archivo pues tú me preguntarás o me dirás Frank entonces si borro ese otro archivo también se me borra lo original no vamos a hacer otra vez holamundo4 ¿cierto? holamundo4 ¿para dónde se va a ir? para enlace arbi 3 holamundo4 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 si miro ahí está el enlace simbólico también está aplicando acá ¿vale? bueno ahora me dices Frank entonces si yo borro el enlace duro ¿también se me va a borrar el otro fichero? vamos a ver ¿qué piensas tú? ¿qué puede pasar? si tu respuesta fue que nada solamente se borra el enlace duro enlace arbi 3 el archivo se mantiene rm ahí está funcionando ¿sí? el archivo no se borró así haya borrado el enlace duro volvámoslo a crear ahí se volvió a crear acá lo tenemos acá lo cagamos de volver acá ¿qué pasa si borro ese archivo original? obviamente esto se va a dañar pero arbi 3 enlace arbi 3 ¿también se dañará? ¿por qué borramos el archivo original? ¿tú qué piensas? si tu respuesta es que no se dañará estás completamente en lo correcto y te diría ¿qué estás haciendo tomando este curso? toma el curso medio básico y medio de Geniolino que te tenemos completamente gratis allí o si quieres más ahí está el curso profesional de Geniolinos en Udemy entonces ¿qué estás haciendo acá? no, mientras yo sé que estás reforzando conocimiento entonces ¿qué pasa? nada vamos a borrar el archivo de Arbe así sin miedo ¿qué pasa con los enlaces simbólicos? se rompen se dañan no existe no existe fichero o directorio pero ¿qué pasó con el lacer Arbe 3? ahí continúa una copia generó una copia del inodo en otro lado del disco duro no sé en dónde eso fue lo que hizo y ahí mantiene esta es la ventaja de los hardlings también puede entre comillas funcionar como un backup de la información sin ocupar espacio siempre y cuando estén dentro del mismo sistema de archivos también se utiliza mucho en servidores web en donde yo tengo un archivo base y esos archivos base los enlazo con un hardlings para que no me ocupe en nodos y no me ocupe espacio pero si se llega a añadir los archivos base ¿qué va a pasar con el hardling? la aplicación web va a seguir funcionando ¿listo? y ahí lo tenemos esa es la diferencia entre el hardling y el softlink ok bueno continuamos ahora según esto debemos de ver los archivos temporales temporales ¿qué significa esa de nls? no me acuerdo es bueno verla ¿no? ah listar los directorios más no su contenido ok excelente bueno vamos a pasar a los archivos temporales bueno ¿qué tenemos nosotros con los archivos temporales? hay unas carpetas dentro de los sistemas genuinos dentro de todos los sistemas genuinos como TMP 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 maneja los archivos temporales del sistema todo servicio toda aplicación genera los archivos temporales y estos son los que me creó mi sistema el día de hoy cada vez que yo reinicio mi computadora eso es vaciado esto no es tan necesario pero obviamente si está ejecutándose un servicio en este preciso momento que es necesario para el sistema y tiene un archivo temporal acá ejecutándose he dañado lo que estaba haciendo ¿si ves? bueno a esto aquí hay algo especial en estas carpetas mira el permiso la T ¿si ves? aquí le está aplicando un Stickit V ¿listo? acá le está aplicando el Stickit V ¿para qué es el Stickit V? ya solo el usuario propietario puede borrar o renombrar el archivo ¿listo? ya eso es el archivo temporal ¿ok? en donde hay otros el director de temporal acá es este acá también se le aplica el Stickit V no es el otro mundo ¿si ves? eso es lo que hace un software esto un software voy a decir yo un archivo temporal almacenar información temporal en nuestro sistema de los ejecutables y programas que estamos arrancando en ese preciso momento allí y solamente son administrables y ejecutables y modificables y eliminados por el usuario propietario es por eso es muy importante la T y esto para que lo tengas en cuenta bueno eh recuerda si tienes preguntas dudas o inquietudes o inquietudes te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram acá lo voy a abrir te invito a que te unas a nuestro grupo de Telegram donde hay 643 miembros y creciendo eh para recibir y brindar ayuda estamos todos dispuestos a compartir información a compartir conocimiento no sin antes recordarte que pues primero consulte los manuales consulta Google y si algo quieres hacer algo pues ya efectivamente recurras al grupo de la comunidad de su chica bueno estimado estimada muchas gracias por compartir conmigo este tiempo pon en práctica todo lo que hemos visto en este curso para que vayas cogiendo experiencia y tengas tengas experiencia para los próximos videos y ya se te sea mucho más fácil entenderlos y comprenderlos no siendo más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbeizan área flores si te ha gustado completamente este curso suscríbete a nuestro canal dale me gusta y compártelos con tus conocidos hasta pronto y hasta un nuevo curso